Buenas tardes, a mí. Hola, buenas tardes. Vamos a prepararlo. Vamos a preparar pote asturiano. Necesitamos una buena versa, vamos a limpiarla. Vamos a quitarlo el tallo, el nervio. Sí. Sí, lo rollamos y lo cortamos. Luego lo ponemos en agua y una pota a hervir, para quitar el verde. Cogemos otra pota, ponemos compango, tocino, morcilla y chorizo. La mitad de agua y la mitad de caldo de carne. Piscamos la patata para engordar el caldo.